El Comité Organizador de Pyeongchang 2018 recibirá la flama olímpica este martes en Atenas, Grecia, a 100 días del comienzo de la próxima justa olímpica invernal. La antorcha olímpica recorrió Grecia durante una semana y realizó un viaje de 2.129 kilómetros por ese país, en el cual fue portada por 505 relevos en su visita a 20 localidades y ciudades de la República Helénica. En su sitio oficial, el Comité Olímpico Internacional informó que la entrega de la flama olímpica al Comité Organizador de Pyeongchang 2018 se llevará a cabo este martes 31 de octubre en el Estadio Panathinaico, ubicado en la capital de Grecia. Posteriormente, la antorcha viajará a 8.500 kilómetros por avión hacia Incheon, en la República de Corea, en el país sede de los próximos Juegos Olímpicos de invierno. La flama olímpica hará su recorrido a través de 17 provincias y ciudades por medio de transportes eléctricos hasta el 9 de febrero del próximo año, cuando se realice la ceremonia de apertura de Pyeongchang 2018. Notimex.